¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Negro y en este episodio vamos a atrapar a Cobalion Bueno Vamos a ver Tengo un equipo listo, tengo a mi Muna Naturaleza ingenua porque quiero que Cobalion sea de esa naturaleza Un Joltik con destello que me podría ser útil Y un Zangus que tiene Falfotortazo y va a poder aprender también el movimiento el movimiento Onda Trueno Y tengo también a mi Crocodile con fuerza Es que si no habéis entrado nunca en la Cuevaloza y no habéis metido las piedras en sus agujeros debéis de llevar un Pokémon con fuerza también Yo me parece que he entrado, pero no sé Por si acaso voy a dejar a Crocodile en el equipo Segundo, debéis de tener la MTF33 que es Onda Trueno La cual, perdón Bueno, no hace falta que la tengáis Pero va a ayudar muchísimo tenerla Por si queréis saber dónde se compra es en Ciudad Mayólica En el centro de Pokémon por 10.000 Pokés Aquí la tengo Venga, hombre ¿Cómo que Zangus no? Yo creía que sí Bueno, da igual Se la pongo yo el Tic No importa, ¿no? En serio Me he sorprendido bastante Le voy a quedar picadura Bien Bien Tengo un montón de Vols Ha sonado un poquito mal Lo sé Y repelentes Vamos a ir aquí utilizando Surf Vale No nos salen Pokémon salvajes por ahora Eso Ha estado bien Pero No va a durar mucho la cosa ¿Veis? ¿Veis? Es que Yo no sé para qué abro la boca Yo no sé para qué la abro Un Dirling Sacamos Aguado Y vamos a escapar del combate No me interesa combate contra Dirling No me interesa Vamos, fuera, fuera Bien Ya se ha ido el Dirling Perfecto Ahora Subimos Bueno, falta un Pokémon salvaje en todo el trayecto No está nada mal En la ruta 6 está la Cueva Loza Cuenta que un impresionante Pokémon Se refugió en lo más profundo de ella Y así pudo salvarse de la devastación de la antigua Teselia Se llama Cobalion Y si surges las aguas con el movimiento surf Es posible que llegues a verlo La voz de anciano todavía tengo que platicarla un poco Bien, metemos aquí un máximo reverente Ahora utilizo Skisurf En la Cueva Loza ya estuve Ahí, espera, espera, espera Que tenemos aquí un objeto Perfecto Una miniseta No nos sirve de mucho Pero Nunca de más cogerla Bueno Y aquí vamos a la Cueva Loza Perfecto Aquí tenemos la miniseta Bien, entramos aquí Y ahora es cuando necesitamos que nuestro Jolti Que utilice destello Es muy importante hacer esto porque Si no puede ser un hotel de Wincordio Vamos, destello Bien, yo ya había movido las rocas Pero por si acaso no lo habéis hecho A ver, un momento que voy a chequear un mapa Vale, ya lo he visto todo A ver Después de entrar Tendréis que mover esta roca Es la única que se puede mover La otra Se mueve más adelante Ahora habría que poner La roca que estaría aquí Aquí, en este agujero Ahora esa roca Que veis ahí encajada Estaba aquí En esta parte Estaba a este lado Y por tanto no se podía mover Desde la entrada Había que hacer todo este recorrido Que acabo de hacer yo ahora En fin Ahora subís aquí arriba Bajáis Metéis en este hueco Esta roca Subís esta escalera Y encajáis esta roca Aquí Y ahora Hemos llegado a la estancia Orientación Aquí nunca he estado En esta parte Evidentemente Y ahora aquí está el anciano Eres mucho más fuerte De lo que Cabría esperar a tu edad Eso significa Que tal vez tú Sí Tal vez ¿Qué me dices? ¿Querrías escuchar El relato De este anciano? Hace mucho Mucho tiempo Humanos y Pokémon Vivían en mundos Separados Los humanos Con sus guerras Rodearon con llamas Los bosques Donde vivían Los Pokémon Y estos quedaron Atrapados por el fuego Y el humo Sin lugar al que huir Fue entonces Cuando aparecieron Cobalion Terrakion Y Virizion Los Pokémon Legendarios Terrakion Hizo añicos Las rocas Que bloqueaban La huida Virizion Protegió A todos De las chispas Con su rapidez Y agilidad Y Cobalion Guió A los aterrados Pokémon Fuera de aquellos Bosques Luego Los tres Se aseguraron De acabar Con los insensatos Que habían provocado Aquella guerra Tal Como lo he leído En el manga Que atacaron Los humanos Después Tal fue la fuerza Que exhibieron Que los humanos Despavoridos Cesaron Inmediatamente Sus conflictos Los humanos Debían abandonar Sus luchas Para que los Pokémon Hallaran la paz Los tres Eran muy conscientes Del alto precio Que se había pagado Por la inconsciencia Humana Decidieron romper Todo lazo Con humanos Y desaparecieron Desde entonces Han sido tan pocas Las veces Que se han dejado ver Que han terminado Convirtiéndose En leyendas Yo los he buscado Durante décadas Y finalmente He descubierto A uno aquí En lo profundo De esta cueva Sin embargo Ellos desconfían Profundamente De los humanos Si alguien Se les acercara Seguramente La atacarían Lo malo Es que ellos Solo conocen El mundo Tal como lo dejaron No saben Que ha cambiado Y que ahora Es un lugar Donde humanos Y Pokémon Conviven En paz Y armonía Armonía Avellido de N Tú podrías Demostrarles Que es posible La confianza mutua Entre ambas especies Si consiguieras Cambiar la visión Que tienen De los humanos Estoy seguro De que elegirían Vivir entre nosotros Bien Aquí va a haber Una serie de objetos Una piedra noche Una ultra Es que viendo Que está funcionando El Zaori Y viendo esa roca Ya imaginaba Es que ya se intuye Que iba a estar aquí Ahora aquí tenemos Un caramelo raro Y ahí se ve Al cobalion Ahí Y tenemos aquí Un carburante Quizás debí de dejar Un hueco En el equipo Por si no me sale De naturaleza Bueno No importa mucho Porque cobalion No lo voy a utilizar Pero Bien Ahora tenemos esto aquí De desbloquear Esto aquí Para atajar Y todo esto Bien Vamos ahora A poner a Muna Al principio Y estamos aquí Listos Para el combate Bien Cobalion Allá vamos Tenía que salir Ahora Tenía que salir Ahora Tenía que salir Ahora Es que tenía que salir Ahora Tenía que Puto salir Ahora Estúpido Muerto De mono Va Da igual Al fin de cuentas Muna Va Está chula La música Bien Una vez visto Cobalion Podemos Atrapar A los demás Alá Empezamos Bien Cabeza hierro A ver Muna ha caído Pero completamente Vamos Pasa Yo creo Que lo aguanto ¿No? ¡No! ¡Venga Hombre! Esto es una broma De mal gusto Hombre Es que Menuda mierda A ver A ver A ver Si activa Flaqueza El estúpido Cobalion Este Vale Vale Le ha utilizado Represalia Si el siguiente turno Utilizase Cabeza hierro No sé cuánto Me quitaría Pero me daría Bastante daño Le doy agua fresca A mi Yoltik Nada Se elimina Utilizar Represalia Pues nada Vamos con Garra Dragón Tengo que hacerle Poco daño Porque Oh shit Eso sí Hay que tener cuidado Porque Este cobalion Oh shit No pero con todos los niveles Que le saco No me hace nada Puede aguantar un fuerza Tal vez He de utilizar triturar Pero es que Si utilizo triturar Venga Hombre Menuda Mierda Tío O sea Menuda Mierda Es que Ha fallado Estrepitosamente Vale Vale El cobalion Este Otra vez Y esta vez No me salió Ningún Pokémon salvaje Perfecto Vale Nos debilita De antemano A Muna Pero esto es una oportunidad Para Skryoltik Y paralizarlo Espada santa Por favor Aguanta 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 Aguantó Ahora nadie lo salva Hala Electrotel Ahora Cobalion Es más lento Destello Esto nos va a hacer útil Para disminuir Su velocidad Perdón Su precisión Su precisión Esto nos puede salvar Bastante Vamos con Baratrupa Garra Dragón Esto le va a hacer Un daño decente Avalancha Vale Fue un poquito Aquí arriesgado El usar Triturar Porque ese Cobalion Puede ganar Muchísima fuerza Por justiciero Tampoco Hubiera sido Una buena idea También utilizar Bilis En lugar de Triturar Podría haber Perdón En lugar de Electrotela Podría haber Utilizado Bilis Va Repensaria No me asusta Falso Tortazo Eso Hiere un poco A Cobalion Perfecto Aquí los resultados De Destello Pero Espadasanta Puede Sobresaltar Bueno Puedes Superar Eso No O no No Espadasanta Ignora La evasión Del rival No Tu propia Precisión Es verdad Es verdad Fallo Mío Pero bueno Este Cobalion Está chetado Ahora Tirarle Acaso Hasta que caiga Venga Es que es muy Difícil Cobalion Tiene un Rato de Captura Muy Bajo Atraparlo Puede Suponer Un Problema Tee Otro Tee Tee vale, el reversal ya no... es que no es nada vamos, vamos, nooo menuda mierda tío ¡ah! tres giros para nada vamos, tengo que atraparlo ya es muy tenaz no hay menudo bueno y sin el señor Tío, pero de verdad, ¿por qué pega tres giros y luego se escapa? O sea, de verdad, es que yo no sé cómo puedo tener una suerte así de mala. Madre de Dios, pero ¿cómo aguanta ese estúpido Cobalion? Puede llegar muchísimo a tener como atraparlo. Es que tiene un retagación bajísimo y... Esto es imposible atraparlo. Bien, el palazón está fallado. No, 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 no. Otra situación no. Perfecto. Haber bajado la precisión ha estado muy bien. Vamos, el caso de Bob. Se ve que va a tardar la gente en atraparlo. No, 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 no. No, 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 no. Mierda, es que no hay quien lo atrape. Es muy duro. Vamos. No hay quien lo atrape. Madre de Dios. Es que tengo una fuerte con los Pokémon legendarios. Vamos. Por fin ha costado, pero bueno, pudo haber sido un peor. Pudo haber sido mucho peor que esto. Bueno, ya tenemos a Cobalion y con esto ya tenemos desbloqueados a los otros dos espadachines místicos. Y ahora llega aquí el anciano otra vez más. Parece que has hecho sentir a Cobalion que el mundo vuelve a ser un lugar donde humanos y Pokémon pueden convivir y darse mutuamente. Creo que Cobalion está deseando ir contigo. Tú eres fuerza de espíritu, ha cautivado a Cobalion. Y después... Y debes saber que... Ay, es que lo pasó muy rápido. Estoy seguro de que ellos también quieren poner a prueba tu valor. Seguramente Terrakian y Bilicion habrán roto ya las barreras que los separan de los humanos. Ahora eres tú quien debe decidir si desea encontrarlos. A mí no me cabe duda de que ellos te estarán esperando. Bien, ahora ya tenemos desbloqueados a los otros espadachines místicos. Ahora voy a ver si utilizo aquí una cuerda huida y salgo de este lugar. Directamente. Hostia, me he metido aquí. Vale, falta salir un Vasculin. Pero desde la raya azul. Ya sabéis que varían las habilidades. A ver, tengo Vasculin de varias formas, así que... Se acabó el repelente. ¿Quieres un repelente? Es que te tienes que tragar tela de Pokémon Fallback, que es, vamos. Es una puta pesadilla estar sin repelentes. Bueno, yo creo que conseguiré Pokémon con sincronía. Debilidades correctas para poder conseguir que sean alegres. Cobalión y Virición. No, perdón. Derraken y Virición. Bien, perfecto. Ha salido ingenuo. En fin, voy a colar a mi equipo. Y... No sé, a ver si puedo pillar... Otro juego con sincronía. Si pudiera pillar otro Moon, a ver es que va a costar un montón. Bueno. Vamos a dejar aquí... Este episodio. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Adiós! Tenemos la próxima. ¡Gracias!